A veces las condiciones para ejercer la militancia política eran favorables o no. A veces los jóvenes que ejercían la militancia política perdían la vida. A veces los jóvenes que ejercían la militancia política perdían la identidad. Entonces, hoy que estamos en el magnífico momento en el cual se puede ejercer y la militancia sin riesgo de vida y sin riesgo de perder la identidad, al contrario, recuperándola, reconstruyéndola, todos somos un poco jóvenes. En el peronismo nosotros creemos que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces nos olvidamos del relato. Nos olvidamos quizás que también la práctica, la retórica, la argumentación, el discurso son importantes. Y eso lo hemos descubierto tarde. Eso es quizás una enseñanza que tenemos que extraer de estos últimos tiempos. Somos un pensamiento en marcha, no somos un pensamiento que está ya fijo en un lugar y que no se va a mover de eso. Pero por eso mismo los libros de Norberto, los libros de los grandes pensadores nacionales, son epistemológicamente correctos. ¿Qué significa eso? Que tomando lo universal como nacional, es decir, lo nacional como lo universal visto desde acá, nosotros armamos las categorías de análisis que rinden cuenta de nuestros problemas. Si nosotros tomamos la literatura extranjera, no sé, Maurice Dubergue escribió un libro que es un clásico, que es Los partidos políticos, si lo leemos vamos a saber todos los partidos políticos europeos. Pero no vamos a entender los partidos políticos en la Argentina. Incluso el libro más liberal de José Luis Romero, de las ideas políticas en la Argentina, es bastante interesante, salvo cuando habla del peronismo. Bueno, y claramente patina y no entendió. Y es lógico que no entienda porque cuando uno entiende el peronismo ahí se vuelve del movimiento nacional. Es inmediato. Hay un día en la vida en el cual uno se despierta y dice, ¡Uy, soy peronista! Y ya está. O sea, no hay vuelta atrás. Soy peronista y me gusta. Es toda una, hay una cuestión del disfrute que me parece que tenemos que recuperar. Un disfrute metódico, un disfrute serio, un disfrute en serio, con ganas de hacerlo, ¿no? No se combate, el arte de nuestros enemigos es entristecernos, no se, hay que combatir por la patria alegremente.